Para Radio Cadena Voces, uniendo voces para Honduras, estamos con el subcomisionado de policía Mario Molina en torno a estos últimos operativos de la lucha anti-hidroga y este fuerte decomiso de marihuana en Tocoa, Colón. Cuéntenos para Radio Cadena Voces. Sí, bueno, el día sábado, mañana y el domingo, mediante una operación anti-hidroga, Gedeón 7, un equipo anti-hidroga se volvió a incrustar en la montaña Las Mangas, ubicada en lo que es Tocoa, Colón. Al inicio, este equipo iba a hacer un reconocimiento y lo que iba a hacer era incautar o erradicar 5.000 plantas, pero al llegar allá a la zona, se dieron cuenta que había 20 manzanas de plantaciones de marihuana. Hasta este momento se han contabilizado 100.000 plantas de marihuana, según el último dato, a las 3 de la mañana del oficial que tenemos allá. Hay una zona inhóspita, han cambiado sus lugares de donde han estado cultivando y se han ido más a zonas donde la autoridad casi no puede llegar. Tuvimos que hacer uso de helicópteros de la policía para poder hacer algunos reconocimientos y también guiar a nuestros equipos hasta este lugar. En este momento la zona se encuentra lloviendo, es bien difícil, hay ríos que atravesar y todo, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Su comisionado Mario, ¿esto pasa allá? ¿Hay sospechosos o hay detenidos en este operativo? No, hay tres requeridos ahorita en este momento. No hay una comunicación directa porque no hay comunicación allá, vía teléfono no hay cómo comunicarse. El oficial tuvo que hacer uso de su celular y buscar una zona donde había señal e informarme en los últimos datos. Ya le pasamos algunos videos, algunas fotos de lo que ellos están haciendo allá. El día de hoy lo que van a hacer es quemar lo que es la marihuana allá y están con el acompañamiento de fiscales de operaciones especiales del Ministerio Público. ¿Si me reitera el monto de lo incautado así? Hasta este momento 100.000 plantas y puede aumentar a 300.000 plantas si no nos equivocamos de datos según lo que nosotros hemos calculado. Y en comparación con el año pasado que fueron 252.000 plantas, creemos que vamos a sobrepasar más bien la cantidad este año de incautación y erradicación de plantas. Gracias al subcomisionado Mario Molina.